¡Espera! ¿Qué es primero? ¿La leche o el cereal? Realmente no importa, porque con cereales croquitos, sabor, diversión y ahorro, caen bien en todos los desayunos. Hoy tengo un invitado súper especial, un hombre que pese a ser muy cercano y a generarnos muchas risas, es un hombre que poco habla sobre sí mismo y sobre su familia, pero hoy nos va a acompañar a hacer un viaje por sus sentidos y por sus emociones. Estoy hablando de Christian Maquilón. Acompañenme. Un hombre versátil, multifacético, encantador. Amigo querido, gracias por estar aquí. Yo sé que a él no le gustan mucho las entrevistas personales, pero ha hecho una deferencia y de verdad que te agradezco un montón poder estar aquí hoy. Gracias a ti, Ursula. Desde que me llamaste, bueno, tenía que venir, tenía que estar. Aparte estás empezando una nueva etapa en tu vida y ya, pues, tengo que estar siempre presente. ¡Qué chévere! Muchísimas gracias. Lo que él no sabe es que cuando él dijo sí, acepto, algunas cosas van a pasar acá. Vamos a conectar con los sentidos. Vamos. Eres un hombre que nos ha sacado muchísimas sonrisas, carcajadas también, a través de todo tu talento y todos tus personajes. Pero, ¿eres así tú también? ¿Siempre súper alegre? ¿O tienes matices? Sí, matices. Creo que mi forma de ser, cada personaje tiene algo en mío, pues, ¿no? ¿Cuántos personajes van ya? Ya casi diez. ¡Guau! Alrededor de mi cabeza. Sí, alrededor de diez son. Si mal no recuerdo, pero creo que los personajes se llevan algo de mí. Por eso a la hora de una entrevista siempre es como que, ¿pero qué me van a preguntar a mí? O sea, es verdad, yo hago los personajes, pero los vivo más en personaje que en mi propia vida, creo yo. ¿Se te hace más fácil fluir desde el personaje que desde Christian Maquillo? Sí, creo que por eso es el temor. ¿Tienes alguno favorito? Sí, sí, Stalin. Stalin es mi favorito, por así decirlo. Es el que todavía me ha ayudado, el que todavía está, con el que empecé, el que me abrió las puertas. Y es el con el que empezó todo. Esos personajes que nos han divertido un montón, los vamos a dejar un momentito ahí en pausa, porque quiero rescatar y traer acá a tiempo presente a Christian Maquillón. Ah, bueno, está bien. Y a Christian Maquillón lo vamos a invitar a viajar por sus sentidos. Ok. Aquí tenemos dos cajitas. Esta es la vista y esa es el gusto. ¿Con cuál quieres comenzar? El gusto. ¿El gusto? Sí, soy buen diente. Ok. Quiero que la tomes entre tus manos, que cierres primero los ojos, que abras la cajita y que saques lo que está adentro. Este puede ser una mezcla entre el tacto y el gusto. Dos sentidos, dos por uno, combo. Ya sé lo que es. ¿Ya sabes lo que es? Uf. ¿Por qué me haces esto? Cuéntanos qué representa eso para Christian Maquillón. No, no. ¿Por qué? Uf. Esto que es un pan de piña representa mi infancia. Representa lo que viví con mis abuelos porque prácticamente me crié con ellos porque mis papás trabajaban. Y todas las tardes, cinco de la tarde, llegaba un panadero con su canasto en la esquina. Y con mi abuelo, nos íbamos, caminábamos media cuadra a comprar el pan. Y eso, eso es, si le puedo dar un... Pero es tuyo, es para ti. Por eso decía que es dos en uno. Es el sentido del... Es fresquito. Está fresquito. Sí, está fresco. No es el mismo de las cinco de la tarde, pero... Ya, es el mismo de las cinco de la tarde, pero... Mmm. Mmm. ¿Ese es parte de un sabor de tu vida? Sí. Porque automáticamente... Perdón que hablo con la boca viena. Perdón, pero automáticamente me traslada a ese momento con él. Entonces, esa fue una época muy bonita de mi vida, donde mi abuela me enseñó desde rezar el rosario hasta darme una lección que todavía me sirve para mi vida, que siempre me sentaba a su lado y me decía, amiguito, aprenda algo. En la vida siempre ver, oír y callar. Y eso se me quedó hasta ahora y me ha servido como ley de vida. Ese pancito te lo vas a comer ya mismo. ¿Avanzamos con la vista? Ok. Ok. A decir, ¿y qué tendrá esa mujer? Nada de mí. Y vas a estar pensando, ¿quién fue la persona que le ha dado tanta información a URSS? ¿De dónde sacaste de esto? ¿Vos sabés? Por acá tenemos nuestros informantes. Vamos a mostrarte algunas imágenes. ¿Cuánto tenía aquí? ¿Qué será? Unos tres, cuatro años. Me cogían siempre de mascota. Mi mamá trabajaba en una compañía de seguros y me cogían siempre de mascota. ¿Y qué te hacían hacer? No, no, solo caminar. Caminaba ahí con la pelotita. ¿Pues, hijito, pasé? Bueno, siempre, aparte siempre me gustó, hasta ahora me gusta el fútbol, fui seleccionada de fútbol. Mis compañeros no me creen, la gente no me cree que jugué fútbol alguna vez. ¿Que ahora no eres tan bueno con el fútbol? No, sino que ya no lo juego porque lesiones, no, ya, uno llega a una edad y ya, no es lo mismo. Uno llega a una edad, dice. No quiero llegar a tu edad. Ah, mi mamá. Linda. Mi mamá. ¿Qué representa tu mamá? Mi mamá ha sido un pilar muy fundamental en mi vida. Bueno, los dos, mis padres. Pero más mi mamá porque con mi mamá, mi papá trabajaba mucho. Y con quien siempre estuve más cerca fue con ella. Y con quien compartías más tiempo era con ella siempre. Entonces, mi mamá ha sido un pilar fundamental en todo. Incluso cuando alguna vez tuve un problema muy, muy fuerte, ella fue la que me sostuvo en ese momento, me aconsejaba, buscaba la forma de ayudarme. Y eso, eso representa a mi mamá. ¿Papá? Mi cara, no sé qué estaba pensando de ahí. Lo mismo te iba a preguntar, por si acaso. ¿Qué estaba pasando ese día? Mi papá. ¿Qué refleja ese cena? Este día era mi cumpleaños. ¿Ya? Sí, era mi cumpleaños. Mi papá ha sido un padre, un muy buen padre. Sí, un buen padre. Quizás ahora es más afectivo que antes. Antes no demostraba muchos afectos porque él, lo entiendo por qué se crió así y todo, pero ahora, bueno, ahora ya tiene 72 años y, bueno, hace unos días ya es como más afectivo, más ha llegado. Antes no, antes incluso me daban como un poco de recelo hablarle, no sé, porque quizás... Una relación más distante. Correcto, quizás por lo mismo que estaba ausente, ¿no? Y mi mamá era la que siempre iba al colegio a ver la libreta, que iba a mis presentaciones de teatro en el colegio, en la escuela, que me cogían para... Yo siempre he hecho... estaba en concursos de oratoria, entonces mi mamá siempre estaba ahí. Vaya, mi hijito. Exacto, vaya, yo voy. Entonces, pero mi papá nunca lo veía, pero ahora entiendo que es porque estaba trabajando. En ese momento quizás no lo entendí, dice, bueno, yo quisiera que estén los dos, pero ahora lo entiendo y ahora, bueno, comparto con él la mayor parte del tiempo, le demuestro mi amor, mi cariño, mi afecto, mi agradecimiento, porque también ha estado presente, ha sido un padre también ejemplar. Esto es, en resumen, lo que es mi vida. De mis abuelos. Esto fue en una fiesta de Navidad, si no recuerdo, ¿no? Estábamos ahí. Recuerdo que en la fiesta de Navidad siempre... Antes no había esto de que se disfrazaban de Papá Noel en los centros comerciales, pero yo tenía un tío que era ocurrido y se disfrazaba de Papá Noel y bajaba, vivía en un segundo piso y bajaba con todos los regalos y nos los repartía. Entonces era porque todos teníamos esa evolución de los primos de ver a Papá Noel, entonces él se disfrazaba. No sabíamos que era él, te lo juro que sí. Eso que la pena artística puede venir por sentido. Sí, yo creo que por ahí. Pero era un... Fue una linda época con mis abuelos, con mi abuela Maruja, mi abuelo Ángel, que... Si tuvieses que describir con una o pocas palabras a tu abuelita Maruja, ¿cómo la describes? Bondad. Sí, un ser con mucha bondad, mucho, mucho, mucho. Mucho cariño, mucho de engreír, de estar pendiente. Mi abuelo también, o sea, con mi abuelo íbamos a comprar al supermercado y mi abuelo... Dice, abuelito, mire, esto podemos llevar, esto vale tanto... No vea el precio, agarra nomás. Mi abuela llegaba al punto de ser tan engreído, pero tan engreído. Yo era un poco místico, como decimos, ¿no? Que no comía legumbres. Que no comía mañoso, que no comía legumbres, no comía nada de eso. Mi abuela llegaba al punto de tanto era su engreimiento, porque era su nieto favorito. El niño de sus ojos. El niño de sus ojos. De decirle a la chica que trabajaba con nosotros que me cierna... O sea, porque era sopa de legumbres, tienes que ver las legumbres. Al bebé ciernanle la sopa. Ciernanle la sopa al niño, por favor. Y me traía encernido para que yo pueda comer. Me demoraba horas y horas comiendo, porque eso era otro problema. La chica que me crió, de Esmeraldas, tenía que contarme cuentos para que yo coma. Porque yo no me gustaba comer. Mientras tú comías, se contaban cuentos. Entonces, mientras yo comía, llegaba a que una de la tarde, terminaba comiendo cuatro, de comer cuatro. Y era buena contadora de cuentos. Excelente. Y yo también le agradezco a ella, porque quizás ella, al hacerlo, también fue desarrollando en mí una capacidad de inventar y de crear cosas. Por eso mis juegos no era... Yo no pedía en mi tiempo, era el Atari y el Super Nintendo, el Nintendo. Pero yo nunca pedí nada de eso. Yo pedía muñecos y jugaba con los muñecos y creaba historias en mi cabeza. Ay, Pieri. Mi esposa, Pierina. ¿Qué representa Pieri para ti? Pieri, mi esposa, la mujer que me acompañó desde un principio, desde que empecé esta nueva etapa, ¿no? Que yo había estado ya en televisión en el 2005, hasta el 2007, y de ahí me retiré. Y Pierina, así como mi mamá, ha sido también un pilar muy fundamental en mi carrera. Yo recuerdo que llegaba yo siempre del trabajo, siempre lo cuento, y ella me tenía una tina con agua caliente y sal para que yo ponga los pies, porque yo caminaba desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, visitando agencias de viaje. Entonces yo llegaba con los pies hinchados. Cambiaba al mes a veces hasta dos pares de zapatos porque los gastaba, gastaba los pares de zapatos, los zapatos. Y ella te esperaba. Ya me esperaba. Con la cara y la boca calientita. Y un día le dije, yo ya no quiero hacer esto. O sea, esto de... Yo soy un agradecido del trabajo y de todo, pero yo sabía dónde quería estar. ¿Ya? Y sabía que esto de visitar agencias, de trabajar, de conseguir un trabajo serio, como mi mamá alguna vez decía, pero consigue tú un trabajo serio. Un trabajo serio es en una empresa, ¿no? Con un computador, afiliado y todo. Pero no, o sea, yo quería ser actor. Siempre lo supe desde que era chiquito. Y ese es tu trabajo serio. Exacto. Entonces, yo le decía, acostaba en la cama, en una cama de plaza y media, yo le decía, porque en ese tiempo vivía con mis padres, yo le decía, ya no quiero hacer esto. Eso de estar visitando agencias, ya no quiero. Ya estoy harto. Y recuerdo unas palabras que Piedra me dijo, y me dijo, ya tocaste el fondo. Ahora solo te toca subir. Hermosa mujer. Ella también ha sido un ejemplo de valentía, de fortaleza, por su circunstancia personal. Claro, por lo que pasó, su cáncer de tiroides también fue una difícil prueba que pasamos. Y donde me mostró que es una mujer de hierro. O sea, que al principio cuando recibimos la noticia sí fue un poco duro, pero luego asumió esta prueba y se fue para adelante. O sea, no se dejó de doblegar. Vino su mamá y con todo el apoyo de su familia, de mi familia, pudo superar la enfermedad. Le mandamos un beso a Piedri. Piedri ha sido una de nuestras cómicas. Ya veo, ya veo, porque esas fotos no las tienen así nomás. Él también ha sido una persona muy especial. Efraín Ruález. Yo recuerdo también haberlos visto juntos actuando en teatro, divirtiéndome un montón. Pero también esa conexión que había entre ustedes, en camerinos, en los pasillos, las ocurrencias. Cada uno con su estilo, cada uno con su talento, pero muy conectados el uno con el otro. Sí, Efra fue para mí como un hermano. Porque desde que yo empecé, antes de empezar la entrevista te comentaba que mi primer personaje fue Stalin Peñalosa, que fue el que me abrió las puertas para todo. Y cuando yo hice el casting, lo hice con ese personaje. Y a la primera persona que vi en el casting, en mi reentré a la televisión, fue Efraín. Y yo hice el casting con Efraín. Y a la final, él decidió que yo esté. Entonces, yo siempre le decía... Efra fue quien dijo, es él. Ah. Porque le dijeron, bueno, Efra, decide quién quiere. Ya él, no es él, ya él. Él. Y yo siempre se lo decía y en cualquier momento que podíamos conversarle. Yo soy mucho de decir las cosas cuando tenemos a las personas presentes. No espero que pase algo y me quede con esto que quería decirle y no se lo dije. Yo siempre le decía a Efra que érame angelito. Por todo. Por todo. Porque por eso, por lo que hizo conmigo. No solo en los materiales, sino como personas, lo que me enseñó. Y eso, eso se valora y se lo dice. Entonces, cada vez que yo lo decía, él me llamaba al día siguiente y me decía, hermano, acabo de escuchar la entrevista que te hicieron en tal, en aquislado. Y yo no me acordaba de eso. Y te lo agradezco, ¿no? Le digo, yo estoy agradecido de ti. Porque tú me diste la oportunidad de estar, de, de, o sea, todos esperamos siempre como que ese impulso, ¿no? De que llegue alguien y te ayude. Y Efra desinteresadamente lo hizo. Y yo sé que esté donde esté, lo va a seguir haciendo. Es un ser de luz, toda la vida lo fue. Y bueno. Él está y estará por siempre en el corazón de muchos. Sí, siempre está y siempre lo recuerdo. Y siempre está. O sea, fue testigo de mi matrimonio. O sea, ¿cómo no va a estar? Las mejores anécdotas, las mejores, las mejores bromas, cosas, si no las pasábamos con él. O sea, incluso la primera vez que yo voy en contacto, era una forma de, 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 o sea, nunca me voy a olvidar la manera que él me cuidaba. Porque era mi primera vez en televisión en vivo, ¿no? Yo desarrollando en vivo un personaje. Y él buscó la manera de irme siempre dando el pie para que yo pueda desarrollar. Porque ya habíamos grabado, ¿no? Unos capítulos de lo que iba a ser Así Pasa. Y él siempre atrás, ayudándome, apoyándome. O sea, siempre pendiente. Ya en los últimos años no lo veía, no lo veía mucho. Pero siempre estaba presente en algún cumpleaños. Para la pandemia nos escribíamos. Y siempre, siempre estamos ahí, uno para el otro. Otro de los, de los sentidos es el oído. A ver. Un besito de abuelo. Úrsula. Úrsula, nunca me dijiste de qué se trataba este programa. Oye, esa canción. De la buena música, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Yo me crié escuchando por mi papá. Me crié escuchando a Julio Iglesias, Rafael, Miguel Gallardo. Entonces, yo recuerdo que mi papá, con esa canción, él la ponía los días domingos. Nosotros vivíamos a casi dos cuadras antes del centenario. No recuerdo cómo se llama esa calle. En un edificio. Entonces, ocho de la mañana, día domingo. Tú sabes, el centro es botado, ¿no? Entonces, ocho de la mañana, día domingo, mi mamá preparando el desayuno. O sea, me levantaba yo, pelado, cinco, cuatro años. Y mi papá limpiaba los discos con esa. Los de acetato, pues, los verdaderos. Sí, los de acetato. Los limpiaba escuchando a Julio Iglesias. Mi mamá preparando el desayuno. Entonces, son cosas que, muy difícil, yo me puedo olvidar. O sea, son aromas. Es escuchar Julio Iglesias. Y automáticamente yo escuché la canción y me acuerdo de mi papá. Entonces, yo te voy a ir mostrando palabras y tú me dices con qué lo relacionas, a quién se lo dirías. Por ejemplo, una palabra linda. ¿A quién le dices gracias? Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y ponga loco música. No, gracias, gracias a Dios. Gracias a Dios porque me dio el talento. El talento que tengo creo que es gracias a Él. Perdón. Creo que tiene mucho peso. ¿Cómo dice? ¿Perdón? Paso. Perdón. Quizás a alguien que le pude haber hecho daño por algo que pude haber hecho en algún momento. Sí. Pieri. Automáticamente ella. ¿Y sientes que luego de eso empezaste a subir? Sí. Luego de eso, sí. Luego de esto, y lo que me dijo Pieri, nos topamos en un semáforo. Yo iba, recuerdo que iba al casting. Y en la avenida Juan Tancamarengo, en un semáforo, Efra vivía en esa época. Yo no sabía, Efra vivía en Urdonor. Y en un semáforo nos encontramos. Yo no lo conocía, no era mi amigo, nada. Sabía quién era porque estaba en el medio. Y yo iba al casting y estábamos así. Pues no, quedó el carro, Efra aquí, y el semáforo en rojo. Entonces íbamos en un taxi, Pieri y yo, y me dice, y Pieri me dice, mira, él va a ser tu compañera. ¿Lo decretó? Digo, no, no, estás loca. Eso no va a pasar, ¿no? Él va a ser tu compañero. ¿Cuánto quieres apostar? Dios lo decretó. Y por eso pasó lo que pasó y por eso estoy donde estoy, gracias a ella. El poder de la palabra. Así es. Cristian, agradecerte por haber compartido un poquito de tu vida, dejarnos tocar a través de los sentidos esos momentos llenos de historia, de matices, de vivencias, de aprendizajes. Te digo, yo normalmente no voy a entrevistas, pero cuando me lo pediste, me dijiste, vamos a conversar, pero no sabía que la conversación se tocaba. Es algo sencillo, es algo corto. Y sabes que pasa que nos hemos olvidado de esto, o sea, de conversar realmente y de vivir por estar enfocados quizás en otras cosas, no tan importantes como conocer al entrevistado, conocer su parte más sensible, que lo mueve, que lo disgusta. Y creo que eso es bonito. Creo que te va a ir muy bien con este programa porque créeme que toca esa fibra que no lo he visto en ningún otro lado. ¿Cuál ha sido para Cristian Maquilón esa receta que lo ha llevado en momentos complicados a conectar con la armonía? Quizás te lo dije creo que en el principio de la entrevista, lo que me enseñó mi abuela. Y eso para mí fue algo que marcó mi vida. Porque no sabía por qué mi abuela me lo repetía casi a menudo. Sin saber que ibas a estar en este mundo tan expuesto. Exacto, exacto. Yo no sabía por qué, porque, hijito, ver, oír y callar. Ver, oír y callar. Me lo decía en ese tono. Y casi todos los días. Yo no entendía. Pero ahora entiendo que es por eso. A no inmiscuirnos ni opinar de la vida de otra persona si no conocemos a la persona. Y conociéndola tampoco. Porque si el comentario que vamos a emitir no es de valor o no es de importancia para, de alguna manera, que esa persona pueda superarse u otra situación, entonces prefiero quedarme callado. Entonces creo que eso me sirvió a mí. A no estar metido nunca en problemas, ni chismes, ni cosas. Un caballero, un caballero y acompañado de mujeres extraordinarias. Tu abuela, Maruja, tu mami, ¿cómo se llama? Enma. Enma. Maruja, Enma, Pierina. Ajá. Y bueno, y mi papá también. Sí, lo puedo dejar atrás. También fue mi crítico número uno desde que yo empecé mi carrera. La típica que yo tenía 17, 18 años, el primer programa de que salgo en televisión fue en vivos, de extra. Esos que pasas así como que un ratito. ¡Ay, tras otra edición! Pero cuando ya me dieron texto, vieron que podía dar algún texto, la típica lo sentaba, porque antes daban los domingos, entonces lo sentaba los domingos y yo decía, mira, ahí voy a ser, exacto. Y mi papá era muy crítico, muy crítico. Mi papá es muy difícil que se ría, complicado. Y la típica, porque no que estaba ahí, yo lo miraba a él y él no se reía. Entonces después me decía su punto de vista, me dice, miren, estás viendo mucho la cámara, no estás siendo natural, y bla, bla, bla. Y yo, ok, listo. Entonces la siguiente vez ya tomaba su consejo y lo aplicaba. Pulía al personaje. Y lo iba puliendo, iba puliendo hasta que llegó un momento que me dijo, estás bien, me gusta. Y ahora va mi sobra. Pasaste la prueba de fuego. Le gustaste a tu papá, le gustaste a todo el Ecuador. Y ahora va a las obras, se ríe, lo disfruta, me aplaude. Entonces para mí eso es gratificante. Guau, mega guau. Sí, por eso no lo puedo dejar a mi papá tampoco fuerte. Yo también estaba en primera fila y también me he reído carcajadas contigo. Y te consta. Qué bien, qué bien. Soy tu fan. Yo el tuyo. Cristian, gracias una vez más. Esperamos que les haya gustado el compartir este pedacito de la historia de este talentosísimo actor, pero gran ser humano también. Gracias, gracias, Úrsula. Gracias por la invitación. Y bueno, uf, has tocado esa fibra que creo que nadie en ninguna entrevista lo ha hecho. De eso se trata. Esto es Un Día a la Vez. Suscríbanse. Un abrazo. Espera. ¿Qué es primero, la leche o el cereal? Realmente no importa, porque con cereales croquitos, sabor, diversión y ahorro caen bien en todos los desayunos.